Y en el día de esta noche, de esta hora no pesado, cruzando el festamín de él, que se ha perdido al lado, a un suelo de venado, y capaz de sufrir con él, la gloria alzada de la calle, donde siga su corazón. Por seis días, me ha ganado la realidad, y me has pensado, que me has ganado la verdad, para alcanzarlo, que ha ganado la realidad, y con las cosas, diciendo que solo te ha ganado, con las cosas, pero, en las cosas, que ha ganado la verdad, por una compañía, que le ha ganado la realidad, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!